que bueno que están con nosotros en una nueva entrega de en meridiano por en televisión un competido ponderado de las informaciones más importantes que han que ha sido nacional e internacional hasta este momento leo viedo y el mundo le desma más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad que tal bueno siguiendo el esquema de don freddy tenemos tiempo de mucho calor mucho calor no importa que llueva que que pueda ponerse oscuro todo el tiempo mucho calor pero aquí estamos con el mismo ánimo y la misma energía esperando que como siempre puedan almorzar y desearles buen provecho y las últimas informaciones bueno mira tenemos muchas informaciones importantes así es un contenido bastante amplio así que no voy a perder el tiempo vamos arriba de una vez pues mira roberto rosario estuvo ayer en hoy mismo y no lo vi todo lo vio no 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 te lo voy a ver ahora te digo roberto rosario vamos a ver que él insistió en que luis abinader y el prm compraron las elecciones con el uso y abuso de los fondos del estado vamos a ver historia aunque el ex presidente don fernández ha reconocido el triunfo del presidente luis abinader en los comicios de mayo en la fuerza del pueblo al quejas sobre este proceso principalmente por el alegado uso de los recursos públicos a favor de la reelección tú compraste la elección ahora nosotros tenemos que demostrar que él compró esa elección usted tiene el criterio de que luis abinader compró las elecciones claro como partido lo van a demostrar claro nosotros vamos a elaborar un documento estamos ahora mismo recorriendo el país provincia por provincia y municipio por municipio haciendo un levantamiento de toda la información que tiene la dirección usted no reconoce abinader como el presidente en el cuatrenio 2024-2028 porque es un presidente ilegítimo entonces no no es el presidente es un presidente que se ha beneficiado de una elección con una legitimidad precaria por el nivel de votación y abstención que hubo pero además de eso que se benefició de un proceso electoral que le dio ganancia de causa mediante el uso de prácticas electorales deshonestas roberto rosario cuestionó que el presidente abinader se reuniera con aspirantes presidenciales del prm para los comicios del año 2028 cuando aún no había concluido el proceso de mayo pasado entrevistado en el programa hoy mismo mantuvo sus críticas al gobierno y el prm desde el gobierno no destruyeron a nosotros usando los recursos públicos no destruyeron la estructura electoral tuvimos que salir a improvisar a buscar un candidato eso no está bien pero igual no hicieron en ocoa igual no hicieron en santo domingo norte déjame decirte eso nunca había ocurrido roberto rosario miembro de la dirección política de la fuerza del pueblo informó que el ex presidente donés fernández no se reunirá con el presidente luis abinader para hablar sobre las reformas fiscal y constitucional hasta tanto esa organización no concluye la evaluación de los comicios de mayo franklin puello hace de media noticias bueno señores parece que es entonces un discurso el que está instrumentando fuerza del pueblo que había visto en otra oportunidad otras declaraciones de roberto rosario me llama la atención de que dice el que están haciendo un partido provincia por provincia yo pienso que eso a partir del relato que hubo en la campaña de los tantos alcaldes y de la cantidad de legisladores que aspiraban y precandidatos creo que es un tema superado indudablemente yo creo que ya no hay mucho que ejercer para ese fin lo importante ahora es poner en cuestionamiento los planes gubernamentales el tema reforma el tema las reformas etcétera porque evidentemente el tiempo ha pasado ya por más que quieran decir los dirigentes de la fuerza del pueblo el partido de la liberación dominicana todo está hecho todo está consumado y en el proceso legal está también de manera realizada aquí no hay otra forma que no ser 16 de agosto cumplir con los pactados ya bueno pero como se está discutiendo sobre una serie de elementos de reforma fiscal de adecentar la política de interpretar lo que ha sido la incoherencia del discurso del presidente de la república sus discursos versus sus hechos es importante que eso se tome en consideración y que se ponga en el contexto de las discusiones y las negociaciones futuras mira hablando de eso en esta semana no sé si viste leo un artículo que publicó juan ariel que se llama un abril histórico y aquí él puso a través de su cuenta de twitter un cuadrito que yo voy a leer dice así los datos oficiales del gobierno demuestran que abril ha sido histórico aquí la comparación entre abril dos mil veinticuatro y abril dos mil dos mil veinte dieta y gastos de representación ciento treinta y dos millones en dos mil veinticuatro en abril dos mil veinticuatro un millón treinta y siete millones gastos de publicidad y promoción en el 20 ciento cincuenta y millones en el 24 mil treinta y un millones viáticos en el 20 ciento noventa y un millones en abril del 24 setecientos veintiocho millones eventos en abril del 20 58 millones en abril del 24 522 millones electrodomésticos en abril del 20 12 millones 12 millones en abril del 24 290 millones medicamentos ahí sí bajaron ahí fue ahí fue en el único rubro donde hubo menos gastos de parte del prm en el 20 835 millones en medicamentos que eso es lo que realmente necesita la población y en abril del 24 cuatrocientos veinticuatro cuatrocientos veintiséis millones ahí lo bajaron prácticamente la mitad y en nosotros hubo un incremento geométrico del gasto evidentemente que eso es como se dice compraron las elecciones pero bueno mira a propósito de la situación hay versiones encontrar en torno a lo que es la propuesta de reformas vamos a ver el texto así es gracias buenas noches y es que las 12 reformas que serían implementadas por el poder ejecutivo y la posibilidad de que algunas de estas sean depositadas durante la presente legislatura en el congreso provoca suspicacia y esperanza entre algunos legisladores los senadores oficialistas de puerto plata la vega y monte cristi valoran como favorable la posibilidad de que se produzcan las reformas tanto fiscal como constitucional el presidente dijo muy claro que no había hecho nada todavía en ese sentido ni de reforma y de constitución que tiene sus conceptos muy claros de no reelección más y tiene la el su de de que llegó a ver de la justicia independiente que hay que realmente poner algunas cláusulas especiales para que eso sea realmente así dar las gracias a ese soberano pueblo dominicano porque al votar mayoritariamente por la mutual abinader raquel también votaron por la necesidad de una reforma fiscal para dar respuesta a los presupuestos deficitarios en su origen que hemos tenido desde 1998 ustedes podrán estar consciente y seguro dominicanos y dominicanas que va a ser una reforma con sensuada que se van a convocar todos los sectores de la vida nacional de república dominicana en tanto que el senador por el partido fuerza del pueblo dionis sánchez arremetió contra los intentos de reformas y aseguró que el presidente abinader buscará habilitarse para participar en las elecciones del 2028 mira el presidente de la república está diciendo que no le creen cuando él plantea que no seguirá un día más después del 28 y que no busca reformar la constitución con fines de beneficiarse de habilitarse pero es que sólo han dicho otros y el camino parece el mismo inclusive el presidente debe recordar que antes de él llegar a la presidencia decía que cuatro años son suficientes para hacer lo que es necesario hacer en el país yo que sí le creo al presidente le sugeriría que en lugar de decir eso que diga sencillo la constitución no se toca mientras que el senador peledeísta Iván Lorenzo dice no entender el porqué del tema de las reformas de manera que yo no he visto ni conozco de alguna iniciativa que quiera modificar la constitución yo no tengo nada que opinar sobre eso si la presentasen yo pienso que sería extemporáneo porque ellos tienen suficiente tiempo en cuatro años que vienen con una mayoría calificada como para hacer cualquier tipo de modificación muy bien ahí está el discurso de los legisladores oficialistas yo con el senado veo y me identifico bastante con Rogelio Genao Rogelio Genao debe estar como lo manifiesta muy de fiesta porque ese hombre ha hecho toda la truchimanería en el partido reformista y con todos los gobiernos con Danilo Medina con Leónel Fernández con la liga municipal y todo es dinero dinero y poder dinero porque él no es solo él ya incorpora a su hijo y prácticamente una comunidad tan trabajadora y provechosa desarrollista como la Vega ha colocado a este hombre en una condición de la mejor felicidad personal y particular pero bien entonces ahora que se habla de las reformas y en este caso la reforma constitucional ¿qué le importa a Rogelio Genao y a este tipo de gente que hacen planteamientos? yo veo que prácticamente ese no es una urgencia el tema de la reforma constitucional porque de hecho tiene sus controles y para los fines del ministerio independiente todo lo que haya que hacer por ahí se puede hacer por ley el juez el ex juez de la república González Castillo Pantaleón lo ha dicho y Leonardo Fernández y los entendidos saben que eso no es una urgencia el propio presidente debiera tener la cautela porque aunque él establece dos puntos que son de él y de Peralta los públicos la cierta es que sus propios legisladores tienen un discurso distinto Cholitín ha sido muy sincero en estos días por cierto creo que pero por medio de los altismos también sí y recientemente estuvo participando el diputado de la romana y decía que él va a introducir varias va a hacer varias propuestas de modificación de la constitución y ahí cada quien va a estar queriendo imponer después que la asamblea está reunida no hay discurso ni orden del palacio que pueda detenerla porque cada individuo que está ahí es parte de un puede tener la libertad para emitir juicio de manera que ahora sí tenemos urgencia para los fines del comportamiento de la economía y de lo que es el futuro de la sociedad dominicana el tema de la reforma fiscal que ese sí debe ser una gran discusión con la república por un lado el estado manifestar un compromiso de eficientizar los gastos los recursos que recibe a reposito del cuadro que vimos sí, exacto y yo a veces de la oposición me quejo porque mira este es un artículo esclarecedor y ese no es un artículo como para que se quede en la opinión de Juan Ariel esto es como para que los economistas de fuerza del pueblo los economistas preocupados por los temas sociales especialistas en presupuesto y todo el país pusieran en discusión estos temas pero que yo veo esas declaraciones se emiten determinada gente pasa observación a los otros días se olvida y seguimos con todo el mismo discurso y no le importa a nadie el destino de la economía los empresarios tampoco se comparece ni a nadie importante de los grandes de los grandes sectores que le corresponden los temas de discusión porque son estremecedores ya se había presentado que lo mismo pasó en febrero y esto que dice Juan Ariel y veremos que pasa en mayo bueno lo que pasó en febrero se quedó corto respecto a lo que pasó en abril y hay que esperar los datos de mayo que posiblemente van a ser más aterradores pero viene se produce un artículo de dos semanas y un sector de la opinión pública lo comenta y a ningún de los grupos importantes un minúsculo sector de la opinión pública eso es lo que te quiero decir y entonces para el CONE no hay problema para la asociación de industria no hay problema para la clase de temas económicos los economistas nadie nadie puede crisparse frente a estos hechos y el gobierno sigue poniendo la agenda y la semanal igualita y vamos éxito tras éxito bueno mira en el reporte que vimos ahí Iván Oreso habló parece que se le interpeló en torno a la posibilidad de que la reforma constitucional y la reforma fiscal sea aprobada antes del 16 de agosto cuando el presidente hace toma de posición de su segundo mandato él dijo que no porque no hay necesidad para eso porque en la próxima legislatura en el próximo periodo ellos van a tener todo el poder sin embargo de acuerdo al presidente del senado Ricardo de los Santos el presidente de la cámara de diputados Alfredo Pacheco hay muchas posibilidades de que esas reformas sean aprobadas antes del 16 de agosto vamos a ver la historia faltando algo más de 40 días para que termine la actual legislatura en el congreso nacional hay esperanza de que se inicien las discusiones sobre las reformas que ha propuesto el presidente Luis Abinader lo que si nosotros sabemos es que el país fue a un proceso electoral a sabienda de que luego del proceso tendríamos que abocarnos quien ganara las elecciones a hacer un proceso de reformas que lo mejor siempre va a ser que esté precedida por diálogos con las diferentes fuerzas políticas y sociales de la República Dominicana la fuerza del pueblo insiste en que sus miembros saldrán a las calles a protestar contra las reformas si es necesario tomaremos la calle tomaremos el congreso lo que tengamos que tomar lo que sí tenemos que hacer es defender los mejores intereses del pueblo dominicano yo entiendo que no hay necesidad de modificar en este momento ni la condición ni la reforma fiscal hay que esperar que ya lleguen las nuevas autoridades en este congreso es lo que la prudencia en este caso amerita pero ya ellos con su mayoría mecánica evidentemente tendrán la última palabra el consenso debe darse de ellos depende ser parte o no pero el consenso debe darse de ellos depende seguir jugando al gato y al ratón esta reforma se necesita desde varios cuatro años atrás en tanto el presidente de los senadores criticó que se inicien protestas contra las reformas cuando ni siquiera se conocen su contenido bueno lo primero es que no se puede predecir sobre algo que no conocemos porque nadie conoce de qué se trata es decir que eso es adelantarse a los acontecimientos y además es una demostración hasta de inmadurez porque de qué vamos a protestar si nadie lo conoce nadie sabe de qué estamos hablando aún la semana pasada el gobierno anunció la implementación de más de 12 reformas durante el próximo mandato 2024-2028 para fortalecer la institucionalidad del país y la administración pública bueno miren ciertamente como dice Nino en ese reportaje hay 12 propuestas de la reforma fiscal todavía no se sabe hay rumores y diferentes economistas han hecho propuestas de cómo debería de ser yo de manera particular entiendo que debe de ser una reforma fiscal integral progresiva que pague lo que más tienen y que se ataque de manera muy particular la evasión la ilusión y el gasto tributario yo creo que ahí está el dinero y yo creo que esa es la forma más justa en resumen de hacer la reforma ya los matices de esa reforma veremos ahora bien de lo que si se sabe que hay un interés y una premura de parte del poder ejecutivo es con la reforma constitucional y yo vuelvo a indicar que esa reforma constitucional lo único que viene es es a enlodar el proceso de negociación que se necesita para que la reforma fiscal la reforma al código de trabajo la reforma del código penal la reforma a la ley 377-01 la reforma del agua la revisión del pacto educativo la revisión al pacto eléctrico todas esas reformas que son fundamentales para cambiar la estructura del estado dominicano para que sea más progresista para que asegure un financiamiento al progreso al desarrollo para que sea más incluyente para que haya más fortaleza institucional lo único que va a hacer la propuesta de reforma constitucional es crear un ruido innecesario y crear enfrentamientos innecesarios entre los diferentes partidos políticos porque ya el PLD y la fuerza del pueblo dijeron que no van a apoyar eso y claro el gobierno no puede hacer de manera mecánica pero eso le quita legitimidad y además todo el mundo está convencido todos los juristas finos que no están alineados con el gobierno todos concluyen que no se necesita ninguna reforma fiscal perdón tributaria perdón una reforma constitucional que la actual la actual lo que hay es que fortalecerla con otras leyes que no se han aprobado y no se han discutido en el propio Congreso Nacional que en eso a eso es que debería de abocarse el Congreso los legisladores a analizar y pasar todas las leyes sustantivas que vienen a fortalecer la actual constitución todo el mundo sabe por más cuánto que te haga que al final del camino no es ponerle candado que quieren es quitarle un candado ¿por qué? porque todo el mundo sabe que a partir del 28 el presidente ya no tiene posibilidades de elegirse y que además Hipólito Mejía y Danilo Medina tampoco tienen posibilidades de ser candidatos a la presidencia entonces ahí hay una negociación ahí hay una negociación entre Danilo Hipólito y Luis Abinader para ellos habilitarse de nuevo y le advierto a los candidatos del PRM que no se dejen coger de tontos como lo hizo en en aquella ocasión Danilo Medina con los candidatos del PE el es de que los los tomó de tontos útiles para luego él intentar releírse que no lo hizo porque por la llamada de Pompeo si no hubiese modificado la constitución por los propios legisladores PRDistas que iban a apoyar PRMistas que iban a apoyar la la reforma constitucional la iban a apoyar por eso fue que se abrió aquel viernes esa legislación extraordinaria lo que pasa que el mismo viernes llamó Pompeo y eso se echó para atrás entonces es el mismo guión que está utilizando Luis Abinader lo único que Luis Abinader lo está haciendo desde tempranito desde ahora pero el mismo guión de Danilo Medina no nos vayan que yo no voy y luego que no pudo él entonces impuso a Gonzalo ¿eh? creando un malestar interno con todos esos candidatos que que duraron dos, tres años trabajando por su proyecto presidencial entonces definitivamente es lo mismo y hay que recordar es importante porque la historia es para analizarla hay que recordar porque incluso es una historia reciente pretérito reciente todo lo que implicó internamente en el PLD al punto de que creó unas guerras intestinas que hizo dividirse y lo sacó del poder quiere recorrer el mismo camino usted se piensa más inteligente que que los pasados dirigentes que tenían el control total del PLD bueno que bien ahora le salga bien pero no está haciendo nada no está aportando un ápice al desarrollo integral de la República Dominicana por lo visto por la opinión del presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados que a quien hay que prestarle debida atención porque conoce y maneja la Cámara de Diputados y conoce a los legisladores y las propias experiencias de él en otros procesos están en oposición fíjate que él está hablando de que se debe dar esa modificación antes del 26 de julio entonces yo creo que es importante para el Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo ponerse de acuerdo con sus legisladores sobre todo los que salen que ya no volverán y ver si van a ser contagiados el rumor que hay entonces precisamente porque el gobierno quiere que la decisión sea si es grosera quede con la firma de las tres organizaciones entonces el gran interés y ahí les recomiendo a Roberto Rosario ponga atención en los diputados de la Fuerza del Pueblo que se van sobre todo y en el caso del Partido de la Liberación Dominicana Danilo que ha tenido una expresión tan grave y tan grosera para la vida política y social ratas no propio de un presidente de la república entonces que se dediquen a revisar y a ordenar lo que pasa es que ese es el lenguaje de Danilo Medina la gente no se ha dado cuenta Danilo no lee ni Paquitos a Danilo le interesan solo los temas económicos pero uno de los conflictos de él con el presidente Fernández era su falta de lectura bueno vamos a la pausa más de meses así